Estilócrata Querido Estilócrata, bienvenido a Estilocracia. Recuerda que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Estilócrata, si ya llevas algún tiempo en este canal, sabrás que para tener estilo hay que ser inteligente. Y en la moda, esto se reduce a que no se trata de comprar ropa nueva y ya, sino saber usarla inteligentemente. Y muchas veces, esto implica deshacerte de tendencias anticuadas o extremadamente arriesgadas, o de hábitos que alejan a la gente en vez de atraerla. Por ello, a continuación te presentamos una lista de 10 cosas que un hombre no debe vestir jamás. Ponte cómodo, danos like, activa la campanita y presta mucha atención. Estamos seguros de que lo que verás te encantará y te servirá en tu día a día. Número 1. Logotipos grandes. Hemos visto que nuevamente está de moda. Pero como hemos dicho anteriormente, esto no es cosa de estilo, sino de tendencia. Usted no es un cartel para un anuncio de marca, así que por ende, nunca debería comprar ropa de diseñador solo para mostrar la marca. Lo que debe preocuparte es que tu ropa encaje bien, te quede bien y se adapte a tu estilo de vida. 2. Pantalones con estampas. Como mencionamos en el punto anterior, a pesar de las mejores intenciones de los mejores diseñadores, los logotipos grandes son de muy mal gusto. Y en los pantalones es mucho peor. Esta tendencia se ve un poco mejor en las mujeres, que tienen mucho más actitud de combinar accesorios, pero no en un hombre. Es de pésimo gusto. Incluso, ni a los muy jóvenes se los recomendamos. Así que si no quieres caer en estos errores, evita usar pantalones que estén cubiertos con formas trepi, pequeños dibujos, estampas o cualquier logotipo llamativo. 3. Zapatos con velcro. A menos que estés usando pañales y dibujando con crayones, no debes usar zapatos con velcro. Estos están fabricados para bebés y niños pequeños que no saben atarse las agujetas. ¿Tú sabes hacerlo? Si es así, no tienes por qué acudir al velcro. Proyectarás una imagen infantil. Lo mismo se aplica a las carteras. Son una exhibición pública de inmadurez. Y de verdad, a ninguna chica le gusta la imagen infantilizada de un hombre. Aceptamos que los zapatos de velcro son funcionales, pero por tentadores que sean, no caigas en ese error. 4. Jeans skinny. Los jeans demasiado ajustados y reforzados con elastano que se embarran a tus muslos y pantorrillas son abominables. Hemos conocido a chicas que nos agradecen no usarlos y que se mofan abiertamente de quienes se decantan por su uso. Para la mayoría de los hombres, los jeans ajustados crean una silueta poco atractiva. Es cuestión de principios. La figura masculina es cuadrada. La femenina, curveada. Las curvas son atractivas. Los ángulos no. A menos que seas muy delgado y además joven, pero incluso así no se ven bien. Y si no tienes una figura atlética, los resultados de verdad no solo son lamentables, sino vergonzosos. De pena ajena. Esta tendencia skinny hace que tus piernas se vean más cortas, haciéndote parecer menos masculino, por decirlo menos. 5. Botas hug. Aunque anteriormente mencionamos este tipo de botas, te podrás preguntar, ¿qué hay de malo en usar botas acogedoras que fueron diseñadas originalmente para hombres? En sí nada. Pero esto solo si las llevas puestas en la comodidad de tu hogar, para mantener tus pies calientes o para protegerte de la nieve. Pero si no es así, créeme, estilócrata, las botas hug se ven muy poco atractivas en los hombres. Si eres un marcador de tendencia y estás muy seguro de ti, anda, ve, arriesgate y úsalas. Pero si no es así, no te arriesgues. Realmente se ven muy mal. 6. Ropa holgada. Un atuendo debe favorecer la forma de tu cuerpo y para ello debe ser ajustado. Al decir ajustado, no estamos diciendo skinny, sino simplemente que ajuste de la mejor manera posible a la forma de tu cuerpo. La ropa mal ajustada tiene el efecto opuesto. Llevar ropa demasiado grande te hará parecer poco profesional y descuidado, incluso sucio o en el mejor de los casos infantil. Lo que te recomendamos es lo de siempre. Tómate tus medidas. ¿Ya sabes las medidas de tus hombros? ¿De tu cintura? Si no es así, hazlo. Es algo que deberías estar tan atento como de tu peso. Después de ello, siempre mide bien las prendas que compras y si no se ajustan a tu cuerpo, llévalas a un sastre. 7. Sandalias con calcetines. Una regla de estilo que increíblemente todavía muchos ignoran. Por regla general, tus calcetines deben estar ocultos por tus zapatos y pantalones. Y aunque en países del norte de Europa, donde hace mucho frío puede ser aceptable, en Occidente, esto es de pésimo gusto. De verdad, simplemente no lo hagas. 8. Cuello en B profundo. Cualquier camiseta que tenga demasiado escote es de mal gusto y da como resultado una muy mala vista en general, sin importar el outfit que vistas. Los cuellos B profundos no son nada masculinos. Esta tendencia fue catalogada como metrosexual hace algunos años. Pero si tú no eres un marcador de tendencia, simplemente te verás amanerado. Esto, por supuesto, no tiene nada de malo. Pero si no quieres proyectar este look, ten cuidado. Lo mejor es que optes por camisetas mucho más prácticas si quieres sentir el viento en tu pecho. Un cuello B normal o un Henley es una alternativa mucho mejor. 9. Vestir pijama en público. Un escenario clásico cuando vas a la tienda por la mañana es encontrarte a alguien en pijama. Otro escenario clásico es que de pronto decides hacerlo tú y en ese momento te encuentras a alguien con quien sí te avergüenza que te vea así. Más si ya no es tan de mañana o si es en horario laboral. En cualquier escenario, la situación es vergonzosa. Nadie más que la persona con quien compartes tu hogar tiene que verte en pijama. Esto no es por simple regla social. Cuando duermes, sudas. Y cuando sudas, hueles. En la noche no controlas tu sudor ni tus humores, por lo que tu pijama probablemente no huela tan bien como piensas. Eso sin mencionar lo mal que te ves. No importa qué tan bien luzca tu pijama. De verdad, no creas que das un aire de frescura. Simplemente parecerás perezoso, descuidado y posiblemente sucio. 10. Demasiada fragancia. Aunque esto no tiene nada que ver con la vestimenta, es un punto muy importante que quisimos agregar. Hay un dicho muy sabio que dice que la fragancia debe ser descubierta, nunca anunciada. Por ende, demasiada fragancia no es solo un desvío. Puede causarte migrañas y reacciones alérgicas. La mayoría de los hombres tienen un mal sentido del olfato y se vuelven insensibilizados a su colonia diaria. Algo contrario a unas mujeres, que son muy sensibles a los olores. Como resultado, terminan usando demasiado y anunciando su presencia con un fuerte aroma. Algo que para el sexo opuesto no es de mucho agrado. Así que te recomendamos desarrollar el hábito de usar la cantidad correcta de loción y de aplicarlo en los lugares correctos. ¿Cómo puedes saber cuánta cantidad de loción es adecuada para ti? Generalmente, debe ponerse en las muñecas, a cada lado de la parte detrás del cuello y pecho. Procura hacerlo inmediatamente después de bañar. Amigo estilócrata, dinos qué te parecieron estos consejos de moda. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides suscribirte al canal. Si no lo has hecho, pícale a la campanita. No sabes cuánto nos ayudas. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!